Las noticias acerca del estatus en vacunas contra la COVID-19, desarrolladas simultáneamente por distintos laboratorios alrededor del mundo, deben de ser tomadas con cautela. Aunque los resultados obtenidos por la vacuna de Pfizer arrojaron un resultado del 90% de efectividad, mientras que la vacuna rusa Sputnik V, un 93%, expertos aseguran que no se trata de una competencia y que se debe de esperar hasta que las pruebas en ambos casos terminen de realizarse bajo los más altos estándares posibles. La vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia del 92% después de una segunda dosis. Eso aseguraron el miércoles sus creadores, el Fondo Soberano Ruso y el Instituto de Investigación Gamaleya, días después de que el estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech anunciaran que la que están desarrollando ellos es eficaz en un 90%. Hasta ahora, Rusia se ha mostrado muy recelosa a la hora de compartir documentación científica sobre esta vacuna, ensalzada por el presidente Vladimir Putin y que se encuentra actualmente en fase 3 de ensayos clínicos realizados con 40.000 voluntarios. Sus creadores aseguraron que la investigación será publicada dentro de poco en una de las principales revistas médicas del mundo y evaluada por homólogos. La Sputnik V utiliza como vector en dos inyecciones dos adenovirus muy corrientes responsables por ejemplo de los resfriados, que han sido transformados para agregar una parte del nuevo coronavirus. Según el Instituto Gamaleya, cuando penetra en las células de las personas, éstas fabrican una proteína típica del virus, haciendo que su sistema inmunitario la reconozca y la combata. En agosto, Rusia ya anunció que la vacuna era eficaz antes incluso de que se realizaran ensayos clínicos a gran escala, lo que generó dudas en la comunidad científica internacional.